El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica busca la concreción de su esquema denominado Hotel Escuela en Michoacán. El titular de este subsistema en Michoacán, Francisco Salazar, indicó en entrevista para Cuadratín que se encuentran en diálogo con el Hotel Best Western para poner en marcha este proyecto. Estamos en pláticas con una cadena de hoteles para tener el primer Hotel Escuela en Michoacán. Pues apenas lo iniciamos la semana pasada, es un proyecto de muchos años que traemos, que no lo hemos podido consolidar, pero gracias… Reconoció que gracias a los convenios y pláticas efectuadas dentro del modelo de educación de formación dual esperan que sea una realidad en próximos meses. En esto, los jóvenes estudiantes principalmente de las carreras de turismo y de alimentos y bebidas se enfocan en la atención a los huéspedes de determinados cuartos autorizados por la administración hotelera y todos los que se hospedan en dichos espacios recibirán los servicios de parte de los educandos. En el convenio del hotel nos ceden tres, cuatro habitaciones, nosotros las administramos con la asesoría del hotel y con la participación de instructores de las dos partes y el visitante, el turista, el mismo michoacano, pues elige si se va a las habitaciones convencionales del hotel, porque pues debemos entender que es un negocio o se viene con nosotros… Esto busca que se dé un proceso de aprendizaje importante de parte de los alumnos que se relacionarán con su área de trabajo una vez que egresan del subsistema y que ellos adquieran la práctica necesaria. El director aclaró que estas actividades, que no son propiamente prácticas profesionales, los jóvenes no reciben pago alguno pero adquieren conocimiento de la formación dual y esperan que esto pueda ser una realidad en no más de tres meses para colaborar en materia turística en la entidad. Grupo de Oro presentó Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.